Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Garza. Hoy me encuentro muy contenta porque en el próximo programa de Mujer Poder hoy va a estar con nosotros la concejal del Distrito 4, Adriana Rocha García, y nos va a hablar sobre cosas muy importantes. Hola, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Espero que se sintonicen al programa porque vamos a hablar sobre la importancia de empoderar a las mujeres y también la importancia de la educación y la importancia de la familia. Y todo esto y mucho más en Mujer Poder. ¿Qué tal? Les saluda Teresa Garza y esto es Mujer Poder Hoy. El mundo está en constante evolución y tener una voz en puestos de toma de decisiones no es una tarea fácil para las mujeres. Ahora, ¿cómo es en el mundo de la política? Vamos a explorarlo el día de hoy con invitada especial, la doctora concejal Adriana Rocha García del Distrito 4. Qué gusto que esté con nosotros y que puedas compartir tu experiencia, tu historia. Bienvenida. Pues gracias y feliz de compartir la historia porque necesitamos más mujeres que estén aquí en la política o en diferentes áreas donde quizás previamente hayan dicho, no, no, no debo de estar ahí. Eso no es cierto. Eso, ¿verdad? No debo de estar ahí. Ahí vamos avanzando, pero todavía nos falta camino y por eso queremos hablar con personas que ya tienen la experiencia como tú. Pero vámonos inicialmente, ¿quién es Adriana? ¿Cuál es la historia que ha hecho a la concejal ser la mujer que soy? Bueno, pues yo vengo de unos padres de México. Entonces, mis padres son de Coahuila y aún tengo familia allí en Coahuila. Entonces, desde chiquita, mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá era ama de casas. Entonces, ella se encargaba de que yo llegara a la escuela, hiciera la tarea, todo estuviera listo, ¿verdad? Para cuando llegara mi papá. Y luego mi papá me preguntaba que cómo te fue la tarea, etcétera. Entonces, desde chica, empecé a tener que traducir para mis padres y también para las personas que vivían cerquita de nosotros, porque había también muchos vecinos que quizás no entendían el inglés. Entonces, esa fue mi primera entrada, como quien dice, al servicio público. ¡Wow! Porque tuve que ayudar con traducir diferentes cosas o quizás ir a ayudar a cualquier, leer unas cartas que a veces ellos creían que era cosa importante y era fraude o, ¿verdad? Entonces, empecé desde muy chiquita ayudándole a las personas. ¡Qué no me responsabilidad! Y qué maravilla que hables sobre la importancia de ser bilingües. Absolutamente. Ahora, había muchos de mis amigos durante la escuela, la primaria, que no querían hablar español. Y a mí siempre, para mí, no había opción. Se hablaba los dos idiomas, ¿verdad? Porque obviamente en mi casa mis padres solamente hablaban español, pero ya cuando iba a la escuela, pues tenía que hablar inglés. Entonces, tuve la oportunidad desde chiquita de que se me hizo muy fácil aprender los dos lenguajes y cambiar de un lenguaje a otro. Y por eso creo que puedo ayudarle un poco a la comunidad bilingüe, ¿verdad? Eso es maravilloso, porque necesitamos mucha información en español. Y además, me parece precioso que no tienes nada, acento para nada, ni en inglés ni en español. Eso es maravilloso. Luego nos pasas el secreto. Pero bueno, ¿en qué momento la concejal decide, bueno, quiero elevar las voces de otras mujeres? Y bueno, actualmente, como lo mencionamos, especialmente mujeres de color, en la política. Bueno, lo que yo miraba que faltaba en la política eran las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen diferentes responsabilidades. Por lo general, las mujeres son las encargadas de los niños. Las mujeres también son las encargadas a veces de nuestros padres que quizás tengan, ya estén en la tercera edad. Entonces, yo sabía que algunas personas no podían estar en la política por eso. Entonces, yo tengo un hijo, tiene 24 años ahorita, pero yo sabía que cuando él tuviera los 18 años y ya fuera un poco independiente, yo quería darle a la comunidad la oportunidad de participar más. Y esa es la razón que decidí entrar en la política. Y digo que participen más porque es importante que sepan que, aunque solamente hablen español, ustedes aún pagan sus impuestos. Ustedes aún son residentes y deben de responderles sus representantes. Entonces, por eso a mí se me hizo importante decir, tenemos que tener unas mujeres aquí representando, porque las mujeres tienen diferentes responsabilidades de familia que quizás otros en la política no tengan. Ahora, eso se me hace bien interesante. Gracias por compartir acerca de tu hijo. Entonces, dijiste, bueno, ya cumplí como mamá, ahora quiero profesionalmente y dedicarme a la comunidad. ¿Cómo fue? Sí, absolutamente. Entonces, mi hijo, yo no me quería perder ni un juego de béisbol, no me quería perder mariachi. Él cantaba y tocaba en el mariachi. Y yo no me quería perder esa parte de él, especialmente porque yo soy madre soltera. Entonces, yo tenía que llevarlo a las prácticas. Yo tenía que encontrar a alguien que si yo tenía una reunión del trabajo, que me lo trajera. Entonces, yo sabía que mi experiencia no era la única experiencia. Hay muchas otras personas que también están en el mismo lugar, ¿verdad? Están tratando de decir, aquí llegamos, aquí dejamos a este niño a esta hora, a esta hora la tenemos que recoger, tiene que hacer la tarea, etc. Y yo sabía bien que era importante decirle a mi hijo que él era mi prioridad. Entonces, todo lo demás era secundario. Me tuve que enfocar en él. Y ya que tuvo sus 18 años, él me dijo, bueno, mami, si tú estás lista, tú ayúdale a la comunidad. Ay, qué maravilloso. Sí, entonces ahorita él también está en un trabajo que es sin fin lucrativo. Le encanta ayudar a las personas de la tercera edad ahorita. Entonces, ojalá y que siga así. Qué maravilla. Así como rápidamente, ¿cómo lograste balancear tu vida profesional con ser mamá? Bueno, era importante tener todo, ¿verdad? Un horario para todo. Este, en este horario hago esto, en este horario hago otro. Entonces, estoy muy organizada, ¿verdad? Ahorita le comento que estoy ayudando con mis padres porque, como le comento, ellos ya están en la tercera edad. Tienen ochenta y tantos años, ochenta y cinco. Y ochenta y siete van a cumplir este mes en abril. Entonces, tengo que llegar, por ejemplo, yo todas las mañanas a darle las medicinas a mi papá. Le pongo su inyección de la insulina todos los días en la mañana, checo que se tome sus medicinas en la mañana. Y luego en la tarde, como mi hijo ya está un poco mayor, él hace todo lo de la tarde. Se asegura que él tenga su insulina en la tarde, es su enfermero, como quien dice, en la tarde. Y le da todos sus medicamentos también en la tarde. Pero eso es el tipo de ejemplo que le debemos de poner a nuestros hijos, ¿verdad? Qué admirable. Todo primero está la familia. No importa, porque siempre va a poder venir el éxito, siempre va a poder venir otro trabajo, siempre va a poder venir otra persona que reconozca que tu familia es lo más importante. Y siempre pongo a mi familia adelante. Muchas gracias por compartir esto y que es tan importante también entre la comunidad latina. Y sí me doy cuenta que eres una mujer muy organizada, siempre te admiro muchísimo. Ahora, el momento en el que dices tú, bueno, ahora sí voy a dedicarme a la política. ¿Cómo es que das el primer paso? Bueno, yo estuve de voluntaria, serví en un comité de ética. El concejal Rey Saldaña, que está en el Distrito 4 antes, me involucró con la ciudad. Entonces, yo dije, sí, apúnteme. Y tuve el liderazgo de ese comité por tres años. Entonces, un día estamos presentando una información al concilio. Y habíamos trabajado 18 meses para presentar estas recomendaciones. Había como cuarenta y tantas recomendaciones. La mayoría no eran mayores, eran pequeñas. Pero luego hubo un concejal que estaba ahí en el concilio y cambió algo hacia último minuto. Y yo como que dije, no, pero espere, esto va a afectar a muchas personas. ¿Cómo pueden cambiar esto así de repente? Nosotros hemos estado trabajando 18 meses y así no lo cambian. Y este, y pasó, el cambio pasó. Entonces, yo tuve como líder tener que ir a decirle al comité, oye, nos cambiaron esto a otro minuto. Entonces, este, ese fue el principio de mi decisión de que dije, no, sí, ya basta, ¿verdad? Tengo que entrar yo porque no quiero que pase esto a ni una otra persona otra vez. Que dijiste, en ese momento hay que darle voz a las mujeres y aquí estoy. Absolutamente. Y luego que le comento, y esto pasa siempre, y le puede preguntar a las personas que trabajan en mi equipo. Pero yo doy una opinión o doy una idea y como que dicen, ah, sí, 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 ¿verdad? Y luego le dicen la misma idea, como una hora después un hombre y, ¡ay, qué genial! Y yo como que, ya lo dije hace como una hora. Estoy de acuerdo. Pero sí, así seguimos, ¿verdad? Luchando. Es, es importante lo que acabas de mencionar porque es, como lo mencionaba inicialmente, estamos ahorita en constante evolución. Y me doy cuenta que muchos de los temas o tópicos que están dentro de tu agenda es precisamente la igualdad de género, la igualdad salarial. ¿Podrías comentarnos un poquito más sobre el papel de la mujer en la comunidad actualmente? Sí, hay que empoderar a las mujeres porque a veces creo que las mujeres piensan, bueno, no, en ese trabajo no debo de andar yo. Por ejemplo, los bomberos, ¿verdad? Por lo general, cuando pensamos en un bombero, pensamos en un hombre, desafortunadamente, ¿verdad? Hay algunas cien mujeres que son bomberos ahorita. Entonces, estamos muy felices porque ellos están haciendo una etapa de recrutar a las mujeres. Entonces, abren, como quien decía, la academia unos cuantos días para que vengan las mujeres a aprender, a hacer los ejercicios, a que puedan desarrollar su liderazgo con las otras personas, las otras mujeres bomberos también, y es la oportunidad para decir, mira, sí se puede, ¿verdad? Ellas pudieron, yo también puedo. Y eso sigue siendo un enfoque de nuestro equipo, porque sabemos que no solamente es en eso, también los policías. No tenemos muchas policías que sean mujeres, entonces tenemos que enfocarnos en eso también. Pero también en ingeniería, en tecnología, en la matemática, en las ciencias, por lo general no hay. Sí hay quizás muchas enfermeras, porque pensamos enfermeras, maestras, lo tradicional para las mujeres, pero también debe de haber el enfoque en que la mujer, como a la política, a cualquier de estas carreras le traería adicional representación, porque nosotros pasamos por cosas muy diferentes, ¿verdad? Totalmente. Desde tener que levantarnos quizás un poquito más temprano para cuidar de nuestros padres, de nuestros hijos, que quizás el hombre no, ¿verdad? La sensibilidad de la mujer, ¿verdad? Absolutamente también. Y la comunicación, ¿verdad? Porque nos comunicamos muy bien y creo que tenemos la oportunidad de ser más vulnerables y platicar con la gente, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está triste? Y se me hace que es más fácil a una mujer preguntar, ¿verdad? La empatía. Y fíjate que eso también se me hace muy interesante, como manejar lo que es la empatía y al mismo tiempo la fortaleza. ¿Cómo podemos lograrlo? Sí, absolutamente. Siempre hay que tener un, como quien dice, un balance entre la empatía y la fortaleza. Pero la empatía es lo que va a recordar las personas, ¿verdad? Cuando están pensando en ti las personas, ellas no van a necesariamente pensar en lo último que hiciste a liderazgo, pero cómo lo hiciste sentir a ellos. Esa persona me hizo sentir muy bien, me dijo en mi tiempo que más lo necesitaba, que iba a ayudarme y luego vino y me ayudó. Esa es la empatía. La fortaleza sigue con adelante, ¿verdad? Porque no solamente esta persona tiene ese problema. La fortaleza es tomar esa oportunidad y decir, mira, una persona experienció eso, pero hay múltiples oportunidades de ayudar a otras personas que están en la misma situación. Qué linda tarea y especialmente representándonos en el Distrito 4. Ahora, ¿qué es para ti el empoderamiento femenino? Para mí el empoderamiento femenino es la oportunidad de crear oportunidades para las niñas, que miren a personas que se parecen a ellas, ¿verdad? Sea el color, sea que es una mujer, en posiciones de liderazgo y en posiciones que tradicionalmente son ocupadas por los hombres. Si una niña ve que alguien está en este lugar, ella dice, yo también puedo estar allí. Le comento, por ejemplo, que yo soy una de las únicas latinas que tiene un doctorado. ¡Wow! ¡Felicidades! Entonces, es el 1%, como quien dice, de toda la población tiene un doctorado y es latina. Entonces, una niña que me mire a mí, por ejemplo, dando clase, porque yo soy profesora en Our Lady of the Lake University, una niña que me mire y dice, ah, yo puedo estar ahí también. Y no importa de dónde venga, no importa el barrio donde crezca esa niña, ella va a decir, mira, ella también es de mi barrio, y va a decir, yo también puedo. Eso se me hace muy lindo porque en varias ocasiones, en los diferentes ejemplos que nos has mencionado, es como predicar con el ejemplo. Absolutamente. Y el ejemplo es en ayudar a la comunidad. ¿Cómo puedo yo ahorita, aunque sea una niña, ayudar a mi comunidad? Quizás es platicándole a otra niña, hay una oportunidad, vamos a entrar a las dos, vamos a ayudar a las dos. Apoyándose. Sí, exactamente. El apoyo a una a otra es muy importante. Como el summit que hubo hace un par de meses en relación al empoderamiento de las niñas. Entonces, empezar desde la familia. Sí, bueno, le cuento que el año pasado tuvimos también una conferencia y una niña, su mamá estaba presentando, entonces estaba comentando a la mamá que a los hombres le pagan más que a las mujeres. Y la niña yo creo tenía unos cinco años y como que se enojó y dijo, ¿pero por qué? Y se le dio la cara, o sea, muy enfadada, muy disgustada de que a los hombres se le pagaban más. Y para mí fue un momento muy especial porque la mamá, eso es lo que hace todo el día, ¿verdad? Platica y empodera a las mujeres, pero su niña no había aprendido hasta ese día que vio a su mamá en acción. Estaba poniéndole ejemplo, su mamá estaba diciéndole a todas las personas por qué es importante ayudar a las mujeres y la niña lo yo. Entonces, qué bueno que trajo ese día. Es importante traer a nuestros hijos. Involucrarlos, hablar sobre esos temas. Creo que hasta cierto punto sabemos que son temas como hasta cierto punto incómodos que muchas veces no se quiere hablar sobre la igualdad salarial y todo eso, pero yo creo que hay que comentarlos. Ahorita es el momento de hablarlos. Es importante hablar de todos estos temas porque siempre va a haber alguien que nos pueda ayudar y no solamente a nosotros, ¿verdad? Es para ayudar a toda la comunidad. Es para ayudar a quizás una hermana, una prima, quizás a una mamá. Y hay cosas que a veces en lo que no piensan los hombres, pero si nosotros les contamos, les decimos, esto está pasando. Luego ellos si están en lugares de posición donde ellos pueden hacer una diferencia, dicen, ah, sí, ¿sabe qué? Me comentó esto una vez una compañera. Y ahí empieza la conversación. Porque se me hace muy importante el que tengamos una voz y que las personas entiendan que simple y sencillamente el empoderamiento femenino no es ser más que, o simple y sencillamente el que se escuche nuestra voz. Es el trato. Trabajar en equipo. Exactamente. Es este, no queremos ser más o menos. Ahorita estamos siendo menos en muchas cosas desafortunadamente en las mujeres. Queremos estar al mismo nivel porque valemos la misma compensación que el hombre. Vamos a buscar la igualdad salarial. Y de qué manera podemos hacerlo cada quien, por ejemplo, las amas de casa que nos están viendo. Las amas de casa, les pido que por favor compartan información cuando la miren en redes sociales, etc. Si tiene usted hijas, por favor platíqueles la importancia. Déjenlas soñar. Déjenlas decir que ellas quieren ser lo que ellas quieren ser. Porque nosotros tenemos una comunidad que las apoya, que siempre está viendo por el bienestar de todos. Entonces, por favor, si oyen que una niña un día dice, no, yo no puedo hacer eso. Quítenle eso de su mente. Dice, sí se puede. Exactamente, por favor, denles la ayuda que necesitan solamente con el apoyo. Le comento que mis padres no tuvieron una educación en México. Solamente fueron, como quien dice, al primer y al segundo grado en México. Pero ellos siempre quisieron que yo fuera a la escuela, que yo estudiara, que yo siguiera sacándome los grados más altos que podría. Y ellos me apoyaron así. Qué bonito. Quizá no podían ayudarme mucho con la matemática o quizá con el inglés, pero ellos siempre me apoyaban y tenía yo siempre dónde hacer mi tarea. Tenía yo siempre dónde dormir, qué comer. Ellos se encargaron de las necesidades básicas. Y créanlo o no, eso es lo que van a recordar sus hijos después que ustedes estuvieron ahí para ayudarlos. Aunque no los pueden ayudar con la educación, así, verdad, con la tarea, etcétera, el apoyo es lo más importante. Eso es una de las mayores herencias. Yo también agradezco mucho a mis padres el que siempre como apoyándome a seguir adelante en cada uno de mis proyectos. Y para finalizar, un mensaje en general para toda la comunidad. Para la comunidad, les comento que la educación es la cosa más importante que pueden hacer ustedes por sus hijos, por sus vecinos, por sus primos, sus tíos. Díganles que vayan, que sigan adelante. Quizás es un entrenamiento. Tenemos un programa muy importante aquí en la ciudad de San Antonio que se llama Ready to Work. Queremos entrenar a las personas para que tengan mejores trabajos. Entonces, siempre tenemos que estar aprendiendo y luego tenemos que compartir todo lo que aprendemos con otros para que ellos también salgan adelante porque juntos y unidos saldremos adelante. Por supuesto. Qué bueno que mencionas Ready to Work porque también en el YWCA tenemos, es uno de los partners, de los asociados. Y así como esto, hay muchos programas más que en un momento determinado te pueden escribir si alguien tiene alguna inquietud. Sí, absolutamente. Para mí es muy importante el enfoque en la educación, ¿verdad? Porque nos educamos todos y salimos adelante como una comunidad. Y lo más importante es que nadie les puede quitar la educación a ustedes. Les pueden quitar un carro, les pueden quitar la casa, pero nadie les va a quitar esa educación. Entonces, para mí es lo más importante. Muchísimas gracias porque coincido completamente contigo. Yo creo que en mi caso la educación universitaria no solamente me ayudó profesionalmente, pero te abre caminos en la vida. Absolutamente. Y aquí estamos para ayudarles lo que se los ofrezca, por favor, con confianza. Muchísimas gracias por su tiempo, concejal. Maravillosa la plática y gracias por compartir no solamente lo que es profesionalmente, pero de manera personal. Gracias a ustedes. Que sigan adelante. Gracias. 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 Gracias.